Cuando tu serie trata de puros dioses, que todos son dioses ya prácticamente ¿Cómo tú haces al dios de los dioses, al Big Boss? Pues no sé, si la haces mujer, pues puede que sea algo así o puede que sea algo así Si lo haces hombre, puede ser la típica del viejo barbón como este que está acá O este que está acá Pero esto es Dragon Ball, papá, que va, mira Marcianito con tacones, supongo ¿Qué tal lo tu sienta? Hay barbón encerrado con frío Y esto es, vamos a hablar del personaje que más humo me ha vendido a mí De Dragon Ball Zenozama A ver, un poquito de contexto primero ¿De dónde nació la idea de hablar de Zenozama? Pues parte de que nunca he hablado de él Es literalmente el personaje más importante de la franquicia, al menos en jerarquía ¿Es literalmente dios? ¿O no exactamente? Les seré honesto, la idea del personaje de Zenozama La idea, ojo, la idea A mí me encantó Porque claro, desde siempre se ha hecho especulaciones de cómo luce dios Que fue el chiste de ese idiota que me lanzé al principio Y viene Akira y te tira ese muñequito Incluso hay algo que me llamó la atención y es que el marcianito es omnipotente Pero no omnipresente Esto se da para mucho porque tal vez es una manera de decir que incluso dentro de las deidades No existe algo netamente perfecto Por ejemplo, el super dios se quedó jugando Game Boy Mientras que el otro psicópata andaba apoderándose de un universo Me da la sensación de que fue hecho así como para que, de cierta manera No le quemaran la casa a Akira Así justifica cómo es que ese loquito no soluciona todo en todo sitio Claro, es omnipotente pero no omnipresente Prácticamente se quitó la polémica de encima ¡Qué grande Akira! ¡Tomo notas! Incluso esto se prestó para hacer teorías que si este muñequito solo era una representación Del verdadero dios que está más allá Pero que no se manifiesta que si Daishinkan es malo Y quiere una rebelión porque dios no está en todos lados Que si es primo de Daishinkan porque se llaman igual y bla bla Pocas palabras, la idea de hacer a dios en esta serie así de esta manera A mí me encantó Ahora, una cosa es la idea Otra cosa es la ejecución La idea me encanta Pero la ejecución es tremendo, Jaimico ¡No te la creo! Como si Goku necesitase más cosas ¡Dios! Pero ya va, ya va, ya va Antes que me dé algo aquí ¿A qué me refiero? Démosle, baby Partamos por lo que más me gustó Y luego con lo... Con lo... Dragon Ball Super La presentación de Zenozama a mí me encantó ¿Pero por qué? Porque sí, es un muñequito ahí Un niñito, un marcianito en tacones Pero mostraba autoridad Tiene su manera de hablar chistosa Pero el marcianito viene a regañarlos Viene a llamarles la atención Y lo hace con autoridad Miren Miren bien ahí Les recuerda a todos Cuál es su posición jerárquica Cuáles son sus responsabilidades E incluso Explica por qué vino Vino porque se pasaron De simios Incluso da una razón Por la que salió De su oficina Claro, porque es el jefe Y para salir es porque Algo notorio pasó No solo mostró esa autoridad Con sus gatos alienígenas También con sus guardaespaldas Goku se acerca Porque quiere hablar con él Y todos de una Se ponen a la defensiva No, ¿cómo se te ocurre, loco? Es Dios Te piques el culo Pero Zenozama Es el que tiene la última palabra Y no solo eso A pesar de su forma de hablar Nunca actúa como un niñito juguetón Luego de darle la mano a Goku Y conocerlo Miren lo que le dice Con respeto Con elegancia Con autoridad Muy chévere Por eso cuando yo vi a Zenozama Me encantó Dije, mira, es Dios Pero no luce como el típico barbón Que pintan en las películas Un genio Akira Un crack Y nada loco Me vendió Homo Como dije Una cosa es la idea Otra la ejecución A ver, ¿dónde empezamos? Primero Votó por la borda Todo lo que habíamos visto Y lo transformó En este muñequito insoportable Que quiere jugar Y qué sé yo Qué estupidez Cuando habla con Goku No sale nada bueno De la conversación Nada No solo está hablando Con tremendo idiota Que es el Goku De esta parte de Super Que Cristo bendito En el manga se ha arreglado Pero esta parte del anime Goku es tremendo imbécil Entonces No sale nada bueno de aquí También es que Zenozama Tiró todo por la borda Eso de la jerarquía El respeto Todo a la miércoles Lo único que ahora dice es Goku, ne Vamos a jugar, ne Oh, trae las cartas Yu-Gi-Oh, Goku, ne Déjame verte el Susanoo, ne Cada aparición Que ha tenido el muñequito A partir de ese punto Ha sido así Si no tenías suficiente Con uno Que no aporta nada Ah, bueno Hay dos Esto no solo muestra Que las líneas temporales De Dragon Ball Son un circo Que ya se usará Por otro video Sino que también amplifica Por dos Lo inútil e insoportable Que resultó Ser Zenozama No te basta con un Ne, ne Bueno, imagínate dos En el torneo Lo único que decían era Ne, viste a Goku, ne Si, ne Hace lo que se le da la gana Me recuerda a Ichigo, ne Si, ne Si me despisto Hasta a mi me raja Si, ne Que asco este Goku De Super Ne Loco, serra Un personaje así Que no solo es molesto Sino que tampoco aporta Nada útil Súmale que es por dos Obviamente el resultado Es que te va a romper Las pelotas Si eres mujer Pues te salen dos De repente Y Zenozama Se explota No piense que puedes salir De esta Nunca me habían vendido Tanto humo en Dragon Ball Por favor Y ese no es el único problema Con Zenozama Porque segundo Es el Deus Ex Machina Más cochino Ese si es el guionazo Supremo Porque literal Es omnipotente Saben el meme ese De lo hizo un hechicero Esa es la explicación Se queda pen Pal lado de este marcianito Resulta que Goku Pues se hace amigo de él Y este le da Un botón Y que cuando lo apriete Puede hacer que aparezca Sin importar En que línea temporal Esté Eres enfermo Que clase de Haimiko Es ese Lo que le faltaba A este tipo No solo tiene Las esferas del dragón Que de por si son un problema No solo Goku Ahora es invencible De goma Y de paso Es hasta uchiha Lo que le faltaba pues Ahora también tiene Un botón Que cuando no pueden Resolver la situación Entonces Llaman al mismísimo Dios Nah loco Se pasaron Imagínense estar en una historia Donde se supone Que antes Trataba de entrenar Y superarse Ya saben Para vencer a la amenaza De turno Para que ahora Si la cosa está fea Tienen un botón Ni siquiera juntar Siete botones Saben Nah 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 Un botón Que tiene el protagonista Que ya de por si Está invencible Para apretar el botón Y trae el mismísimo Dios de dioses Para que resuelva la situación Nah Se pasaron locos Se fueron a la miércoles De verdad Nunca me habían vendido Tanto humo Aquí La idea de Zeno Sama Es buena Su ejecución Hasta ahora Pues es horrible Porque solo ha servido Para que me rompieran Las que ya saben Y para solucionar Un problema Sin solución Ah claro Lo hizo un hechicero No no Lo hizo Diosa Por favor Igual aún pienso Que se puede remontar Está claro Que falta el arco Ese de los ángeles Que miren miren A mi si me preguntan Ese arco Tiene un olor A guionazo Que no se lo quita A nadie Pero bueno Capaz si me sorprendan Vamos a ver Nada Zeno Sama Es el personaje Más vendehumo De toda la franquicia De Dragon Ball Si porque Gohan No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando Diciendo tonterías En instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias Nos vemos Hasta la próxima